Cuando llegué a México, en pleno gobierno de Enrique Peña Nieto, compraba la revista Proceso, leía con interés a Sergio Aguayo, él dijo que lo del CID era como el 68, y admiraba la fuerza de Javier Sicilio, cómo han pasado los años, las vueltas que da la vida. Cantaba la española más mexicana, Rocío Durcal, que es bellísima esa canción. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo. Golpe de Estado, dice la señora Dreser, el 68, Díaz Ordaz, Aguayo y otros, y ya Sicilia se pasó, o sea, Hitler, imagínense eso, por la concentración, por el mitin que hicimos. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos reunido en el Zócalo?, pues yo creo que podemos llegar ya a 100 veces.